Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Chenico y en primer lugar quiero desearle hoy un feliz año nuevo y que el 2023 sea de bendiciones, de abundancia para ustedes. Señores, vámonos con Romeo Santos vs Prince Royce. Ellos participaron cada uno en Viña del Mar, cada uno tuvo su época. Vamos a ver entre Prince Royce y Romeo Santos quién tiene el mejor intro, la mejor introducción en un concierto. Recuerda por favor dejar tu like, recuerda suscribirte si gustas al canal, así que vamos allá mi gente. Recuerden mi gente que voy a tener que hacer pausas por copyright. Ok. Ahí vemos una corona de rey en el micrófono. ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Ey! ¡Romeo Santos! ¡Es Kevin Hart! ¡No forma de hacer bullsh**! ¡Guava! 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 Ok, aquí él está haciendo como que un pequeño remix de todas sus canciones, creo. Claro, un pequeño remix. Muy bien, ¿eh? ¡Guava! La gente en Chile loca con Romeo Santos. Todavía el día de hoy se vuelven locas con él. ¡Guava! Muy bueno el intro porque eso va refrescando a las personas mientras él sale del escenario con esas canciones icónicas de él. ¡Guava! ¡Guava! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! ¡Lo juro! Oye la vocecita de Romeo Y habla súper ronco ¡Wow! ¡Y el cole! Romeo Santo es una estrella señores De verdad que la carrera de Romeo Yo pensaba que se iba a acabar En este 2022, 2021 Ustedes preguntarán por qué Y es que el reggaetón, la música urbana Ha estado apagando todos esos artistas Y yo pensaba que Romeo era uno de los que se iba Pero no señores Ahorita en este tiempo tiene varias presentaciones En diferentes países Y está rompiendo Una letra Inocente se llama esta canción Demasiado fuerte Déjame ahí en los comentarios Si te encanta Romeo Santos O si te gusta Prince Roy Recuerden que después de este intro Voy a poner el intro de Prince Roy A ver quién lo hizo mejor Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder eso Inocente Quiero un piso impotente A punto de perder a la mujer Que yo me las quiero por el mano de la gente ¡Duro Romeo! Que declaro inocente Un dinero decente Ese disco reventó Señores No se vayan del video Porque voy a decir algo Al final De lo que opino de Romeo y Prince Roy Así que va a ser muy interesante No se vayan Que ha sentido tentaciones Pero nunca la engañado Yo la amo Ciegamente Me he dejado Inocente ¡Arriba! El que nada bebe Nada teme ¡Viña del mar! ¡Guau, mano! ¿Cómo ese brother puede hacer que Viña del mar Brinque, goce De verdad que la bachata llegó muy lejos, señores ¡Que se sienta la Quinta Vergara! ¿Cómo dice? ¡Viva! 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 A punto de perder la mujer Que yo me asfiero Por infania de la gente Me declaro inocente De mi ego decente Ha sentido tentaciones Pero nunca la engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente Muy duro Romeo Santos, señores Creo que rompió Esa entrada Estuvo espectacular Vimos ahí Haciendo un pequeñito repaso De que cuando empezó Hizo como un remix De varias canciones De la DEL Como para que la gente Vaya alimentándose Como que esto es lo que viene Muy bien Del 1 al 10 Voy a decir mi puntuación Al final del video A lo que me pareció a mí Entre Romeo y Prince Roy Ustedes en su comentario Dejen ahí lo que ustedes opinan Porque ustedes saben Que cada quien tiene Una opinión diferente Ahora vamos con Prince Roy Vamos allá Escuchen Wow Escuchen la gente Vuelta loca Con él Ok Vemos a Prince Roy Aquí Poniendo imagen De él De varios conciertos En la pantalla Ok Estamos notando Que la aceptación Del público Es Fenomenal Ok Me gusta señores Me gusta Está bonito el intro Wow Ok Ok Ok, entró con esta canción muy famosa De Daddy Yankee y Prince Roy Esto es como un, no recuerdo si es un merengue con mambo o algo así No recuerdo bien, pero esta canción es con Daddy Yankee Y vemos que él empezó con eso Ok Me gusta que la gente, wow, yo no sé por qué estos videos aquí, Dios mío, 720 ¿Por qué se veía tan mal? Era que la calidad estaba baja, disculpen por eso Pero la gente estaba vuelta loca con Prince Roy, señores, me gusta Creo que tuvo una entrada, una aceptación súper buena Daddy Yankee, Daddy Yankee, quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Got it going, got it going, yeah We're not a single, tengo una labia afuera Vamos a mi planeta Repare el nudo, trae la vida puro Todo el mundo brincando Sí, baby Padre, muévelo, como tú lo haces Padre, muévelo, como tú lo haces Padre, muévelo, como tú lo haces Bien Muévelo, como tú lo haces ¡Te quiero, te quiero! Ay, mami, ven conmigo Bien, la orquesta A regresar al ladrito Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo A carequita, carequita, quédate conmigo Estamos de 10 de esta noche Ay, mami, ven conmigo Bueno, señores, déjame en los comentarios ¿Qué te está pareciendo este versus? Estos intros de estos dos grandes artistas Sabemos que Romeo Santo es otro nivel Pero no se le quita ese flow a Prince Roy Que tiene Es muy temprano Más regresar al ladrito Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo De alegre, de alegre, quédate conmigo Yeah, yeah Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano Más regresar al ladrito Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo De alegre, de alegre, quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Bravo, Prince Roy Wow, 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 wow Prince Roy Creo que rompió también Bueno, señores, la cosa está reñida Pero yo voy a dar mi opinión rapidito Este... Diferencias Recordemos que en ese momento Romeo Santo era mucho más veterano Que Prince Roy en tarima Ese una Segundo En ese momento también Romeo Santo era un ícono En lo que tiene que ver con la bachata Pero Prince Roy era como más nuevo Romeo Santo Creo que el intro de Romeo fue energético Su banda de Romeo Bien pulida Bien afinada Bien espectacular Pero me sorprendo A ver a Prince Roy La banda tocando de esta manera Merengue Merengue con un poco de reggaetón Y Prince Roy con ese ánimo Como que si él fuera la mega estrella en ese momento No sé si me dejo entender Pero es que se veía como que si fuera un tipo Que tenía 20 años cantando O sea que lo hizo espectacular, señores Me encantó Para mí los dos estuvieron bien Así que te toca a ti decirme ahí en los comentarios Del 1 al 10 Quién fue mejor para ti Recuerden que estamos hablando de el intro De cada concierto Ahora si ustedes quieren que yo reaccione A las canciones que siguen Después de este intro De cada uno de ellos Déjamelo en los comentarios Así que ya tú chau Recuerda dejar tu like Y suscribirte a este canal Que estamos siempre súper activos ¡Oh!